Hay palabras que impactan en el corazón. Acabo de escuchar una. Recién estaba escuchando, viendo y escuchando un video de un hermano cristiano que se llama Samuel Pérez Millos, el cual es español. El tema del video de la prédica era el servicio de los cristianos. Y él relata una parte, un hecho, donde dos americanos que habían ofrendado, que ayudaban económicamente a un importante leprosario en la India, van a visitar, van a ver cuál era la obra que se estaba haciendo en aquel leprosario. Y había gente realmente muy, muy enferma. La lepra es una enfermedad muy terrible y altamente contagiosa. Divisan entre la colonia a uno de los médicos, a uno de los doctores, a uno de los que manejaba aquel leprosario, jurando a una mujer que tenía unas llagas muy grandes en su piel. Cuando él la termina de atender, se acercan los americanos, los estadounidenses, y le dicen, doctor, yo ni por un millón de dólares tocaría a esa mujer. Y el doctor le dice, no, 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 yo tampoco. Yo no la tocaría por un millón de dólares. Y ellos se sorprenden porque dicen, pero usted tiene más de un millón de dólares de recursos. No entendemos. No, no, no. Yo no la tocaría por un millón de dólares. La toco porque la amo. Dios es amor. Y el amor de Dios nos lleva a lugares y a posturas y a momentos que no nos llevaría a ninguna otra cosa. Dios es amor. Y cuando conocemos el amor de Dios, no podemos más que amar. Jesús nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. En ese amar a tu prójimo como a ti mismo, Él nos llama a amar de verdad, sinceramente. Renunciando aún a tu propio bien por el bien de los demás. Dios es amor. Y vos podés vivir en ese amor. Simplemente con abrir tu corazón y conocer a Dios. Hay una forma de llegar a Dios. Y es a través de Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Dios te bendiga mucho.